¿Qué es la eficacia de la fisioterapia? La fisioterapia va a ser clave para estas pacientes y desde la fisioterapia tenemos una herramienta muy potente que es la educación terapéutica para todo este aprendizaje de hábitos que la paciente tiene que tener en cuenta respecto a factores de riesgo que tiene que controlar, respecto a hábitos domiciliarios que va a tener que controlar relacionados con su propia actividad laboral, con sus hábitos miccionales, con hábitos deportivos. Y bueno, va a ser una herramienta que por las características de nuestro tratamiento tenemos suerte de pasar mucho tiempo con los pacientes, respecto a lo mejor a otros profesionales que no tienen ese recorrido con los pacientes de poder hacer revisiones, de poder hacer tratamientos continuados. Y esta herramienta de la educación terapéutica para nosotros es clave para la resolución de estas disfunciones, no solo en un corto plazo, sino más allá y que realmente sea un efecto duradero. De hecho, un poco hacer hincapié en la demanda social, porque hasta ahora, como he comentado, parecían problemas ocultos que no le ocurrían a nadie. De hecho, a día de hoy todavía tenemos mujeres que vienen derivadas a nuestra unidad de investigación y al principio tienen vergüenza. De comentar que tienen ese problema cuando no debería ser así. Sí, entonces una vez que ya lo empiezan a exteriorizar y a expresar, y bueno, pues les damos datos objetivos de incidencia de estas patologías, de la cantidad de mujeres que tiene este problema y que realmente tiene tratamiento. Entonces, eso es algo que al final, muchas, de hecho nosotros empezamos a trabajar en el ámbito ya de los prolapsos de órganos pélvicos, es decir, mujeres que ya tenían un diagnóstico de descenso de órganos, o bien en un grado leve o bien incluso en un grado grave, es decir, les hacíamos un tratamiento de fisioterapia perioperatoria. Eran mujeres que ya iban para cirugía, pero les tratábamos antes y después para minimizar los signos, síntomas y para conseguir, bueno, pues mejoras o el mantenimiento a largo plazo. Muchas de ellas nos decían, es que si a mí esto me lo hubieran dicho antes, yo no llego aquí. Entonces, bueno, creo que eso es algo muy importante y que cada vez más la gente lo demanda y que tenemos cada vez más herramientas precisamente para abordar con eficacia estos trastornos. Pues ojalá, además esta entrevista sirva para visibilizar un poco y que alguien diga, esto estaba aquí. Gracias. Gracias.